Habló Federico Sturzenegger. ¿Se acuerdan? Le habían hecho un golpe de Estado al Banco Central el día 28 de diciembre del año pasado. La meta de inflación no se usa más, cambiamos las metas. ¿Qué pasó? Se fue la inflación, se fue el dólar. Ahora, ¿qué dijo? Señores, ultimátum, mayo, si no se fragan la inflación, subo la tasa. ¿Qué terminó pasando? La Casa Rosada le dio la razón, se equivocaron. Pero como el pro, el macrismo, nunca dice, me equivoqué, ¿qué van a hacer? Le van a tirar ahora el bardo a Federico Sturzenegger para que él condena la inflación. Y además, antes, Dujov, en el fin de semana, que dijo, el dólar no va a subir más. Lo congeló él por decreto, cuando todos especularon en el mercado que para fin de año iba a estar en 23 pesos, 24 pesos. En pocas palabras, el gobierno sigue haciendo mal las cosas. Gradualmente le hace mal. Es un doble pecado.